¿Cómo decorar un jardín? Nuestro hogar merece tener un lindo jardín con una buena decoración y nosotros también lo merecemos. Si tenemos bien decorado el jardín y nuestra casa nos vamos a sentir mucho mejor. Nuestra calidad de vida mejorará y estaremos a gusto en una casa bien decorada. Decorar el jardín implica desarrollar ideas, ir agregando algunos objetos y diseñando diversos espacios que conforman el hogar y el jardín. El jardín se va a poder decorar de diversas formas pero lo tendremos que hacer como más nos guste y nos sintamos más cómodos. Las flores son sin dudas una de las cosas que más decoran un jardín. Utiliza fuentes que se puedan combinar con el estilo de tu jardín. Es recomendable que la fuente no sea demasiado llamativa y no muy grande para que se pueda integrar al estilo del jardín. En este sentido puedes implementar fuentes tipo tazón, fuentes en desinveles, fuentes de pie y fuentes de pared. Las macetas son objetos que también son importantes para decorar el jardín. Para darles un toque personal y diferente las puedes pintar. Coloca las macetas en diferentes sectores del jardín. Se puede usar también pajareras y bañeras para pájaros. Esto lo puedes fabricar tú misma barra o mediante cajas de madera o vacijas de cerámica. Podrás comprobar cómo la visita de pájaros le da vida y alegría al jardín. Las estatuas son otros de los objetos que se usan para decorar los jardines. Son adecuadas para jardines grandes y tienes diversos tipos de estatuas como pájaros, duendes de jardín, leones, ángeles, etc. Los bancos y las sillas de metal o madera son muy buenos e importantes para decorar el jardín. Estos objetos son importantes además para poder disfrutar el jardín. Realiza senderos con piedras o troncos de madera y coloca verjas para darle personalidad al jardín y decorarlo más aún. Las verjas las puedes poner cerca de plantas grandes y de árboles. De esta forma podrás habitar el jardín a gusto y transitarlo. Coloca antorchas o velas para decorar el jardín en la noche. Esto le dará un toque de magia y será propicio para recibir visitas en el jardín. Como puedes ver puedes decorar el jardín con múltiples objetos, flores, plantas y verás cómo con amor y dedicación tu jardín lucirá hermoso y disfrutable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!